Somos Che Gramajo y esto es Obsole Mía. Sueño con el día, un trán en tu placar Soltan los viejos lazos que unen nuestro andar Reposar en tu olvido, dejarte respirar Liberar tu alegría, por fin no verte más ¡Ay de mí! ¡Obsolescencia! Ya llega la mañana y escuchas mi cantar Te atraparé en tu almohada, la gana si vas a Así voy todo el día, pensando que compras Guiando tu camino, hablándote quizás ¡Ay de mí! ¡Obsolescencia! Sí, está bien Yo sé que me querés Yo también te quiero, pero... Pero no es eso Es que... ¿Cómo decirlo? Es que siento que te estoy robando una parte de tu vida Que pensás todo el día en mí Y que sin mi magia No podés vivir Qué sé yo Extrañaré tus dedos tocando mi canción Las tardes en el río, sin luz en el baño Golpear en tu ventana, sin luz en el baño Golpear en tu ventana, para ir a caminar Sentarnos en el cielo, para la vida pasar ¡Ay de mí! ¡Obsolescencia! Ya llevo cinco años, cumplí mi condena Fui dueño de tus risas, guardián de tu llorar Construí expectativas, fui rey de tu verdad Mostré tu brillo al mundo, oculta en los demás ¡Ay de mí! ¡Obsolescencia! Sí, está bien No soy el mismo que antes Crecí, maduré, me hice viejo Sé que no puedo darte toda la G que vos necesitas ¡Guay! ¡Obsolescencia! ¡Obsolescencia! Sí, está bien Pero ¿quién te dice? Por ahí conocés a uno más joven que yo Chino, japonés, marroquí, industria nacional, qué sé yo Ojalá, ojalá que no Ojalá que no encuentres a ninguno Así podés ser libre Libre, libre, libre como un gorrión ¡Ay de mí, oh solecensor!